Hola, gula, ¿puedes tener que buscarla? No ¿Yo compro? No ¿5 euros? No ¿5? No Hola, guía, hola, soberbia, hola, luxuria, hola, gula ¿Dás un trozo de tu boca? No Por favor No Que no me rende y todo No Un pequeño No ¿Así? No Con este tiempo he quedado en la miña casa a dormir Hola, valencia Hola, gula, hola, pu libertad Hola, bosuria, hola, soberbia, hola, i A Valitia, ¿te da es un nocturgo? ¿Te da es un nocturgo? Hola ¿Bula, regla? No ¿Seguí, permiso? ¿Qué? No No Me he quedado en tres partes No No ¡Esta, así no me lo hago! ¡Comareira! Dígame vos de ¿Puedes tomar vuestras notas? ¿La Ruth? ¿Qué quieres? Estoy queriendo. ¿Qué quieres? ¿Sí? Quiero un bocadillo cómodo. ¿Sí? ¿O es? ¿Qué quieres? ¿Eo? Nada. ¿E ti? Yo quiero un dedito, un tan bonito. Pues un cheque, pero aquí no hay nada. Pues, diciéndome que abrieron un nuevo restaurante, y di que es muy bueno. ¿Qué quieres? ¿Tienes pelleos grandes? Tienes pelleos grandes. ¿El restaurante qué dices? ¿Ya denuncio? ¿Te he comido algún mes? Sí. ¿Pero cómo íbamos a ir a comer a Alice? Tenemos que estudiar para mañana. No sé. ¿Sabe de eso que hay en el vídeo? No. No. ¿Alguna sabe o qué? No. La envidia de cuando alguien tenga algo que diga el sueño. En esta imagen podéis ver cómo hay una tienda que venden cosas. Entonces, aquí esta persona que está trabajando con esto. Estoy distraendoos para que éste robes que vos os hagan. Bueno, ¿sabe de eso que avaricen? Sí. Sí. Por si alguien no lo sabe, vos no vais fijar un ejemplo. Imagínate que vos acaban de comprar un xoguete no. E a oír a la tienda de xoguetes, vedes todos los xoguetes que hay y que heredeos todos. Iso era la avaricia. En este debuixo podemos ver un home con ropas muy ricas y con objetos muy caros que está le dando unha bolsa con diñeiro a éste porque quería súas pertencias. ¿Sabe de eso que avula? No. ¿Alguien que come mucho? Algo, pero. Avula es una persona que come mucho y no puede deixar de comer. Aquí podedes ver un home que está comendo. E unha muller que lle trae outra bandita de comida. ¿Qué hago? Vale. ¿Sabedes que abre y grita? Sí. Sí, 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 grita. ¿Alguien no lo sabe? Vale. Tú no sabes nada. Unha persona que le dice ella nunca quere fazer as cousas e le gusta moito dormir. Siempre dice as cousas pero a días seguire. E as quere conseguir con mínimos cosas. Neste debucho está unha señala dormindo sobre unha cadeira. Unha monxa intenta despertar. Pero como éste muy prebiceira, muy dormilona, no se desperta. Oso es un obsurio. ¿Sabedes qué es obsurio? Oso es que juega con una persona lusuriosa e gusta derrochar moito dinero, no controla sus impulsos e cando pide algo en un tío da, se paga ser moito. Neste debucho, podes ver un señor vestido de lusur con moito lusuriedad e con moitos músicos. ¿Sabedes aquella soberbio? No. Una persona que es soberbio está pendente siempre de sí mismo, que no le importa los demás. Por ejemplo, en esta imagen podes ver unha señora mirándose en un espello que está pendente de su imagen, que no se da cuenta de que detrás hay un moito. No, 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 no. Nos, somos de primer regreso de Instituto Carlos Casares, Estatividades del Proyecto. Nos, primero, a representarvos, a donde presentarvos, unha obra de teatro que trata sobre este cadro, que está sobre unha mesa, non solo, do Prat. Padro Fixo o Bosco, en cada esquina, hai diferentes cosas que vos podamos explicar ahora, os no discúrano bien. Neste bambuixo de aquí podes saber que hai un morto que llevo a recoller a alma o Señor da Morte. encima de él está por el moache del representante del inferno después de muerte vas a por su hijo que aquí decías si vas por el cielo o por el inferno si cometetes alguna de estas cosas vas por el inferno pero si no cometetes ninguna vas por el cielo y ahora os vamos a explicar a los amigos cómo hizo el inferno aquí decían el inferno que es donde los muertos que pisaron en una de estas cosas van y siguen maturando en la que ya están muertos siguen sentiendo dolor aquí está el cielo que representa la vida después de la muerte podemos ver que está el cielo con muchos sanzos rodeados aquí los muertos están descansando en el medio de todo el cuadro el bosco situó a Jesús en el norte en el sur del cuadro están las escrituras en la que nos hablamos de las escrituras en la que nos hablamos Gracias por ver el video.